Que bonito, que hermoso caballo, te lo compro delfino Mendoza. Le hace falta en sus lomos un gallo, con agallas entre muchas cosas. De los cambios de novio Montero, por lo que hay más hermoso en la vida. Las cabrillas también el lucero, de coleada al cerro de la silla. Dejaremos que abro en nuestras armas, propondrás el terreno y la hora. Hace tiempo nos traemos ganas, pues que suene la vieja tambora. ¿Qué parece ese novio Montero, al aguaje a las seis de la tarde? Si te mato me caso de nuevo, con tu viuda que habrá de adorarme. Ella nunca en la vida te quiso, me escogió porque yo soy más hombre. Sabes bien que también no se hizo, pa' los burros por ser orejones. A las seis de la tarde cayeron, al aguaje dos cuerpos arandos. Por rencías muy viejas murieron, y el aguaje se ha ido secando. A las seis de la tarde cayeron, al aguaje dos cuerpos arandos.